Hola mis amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, súper, súper bien y bienvenidos de nuevo al canal. En este videito les voy a hacer una mini reseñita de los nuevos gloss de Bisú. La verdad, yo no quería comprarlos. ¿Por qué? Pues porque digo, ya tengo muchos gloss, muchos labiales, pero dije, bueno, vamos a probarlos. Vamos a probarlos porque yo soy la loca de los gloss. Pero vean este lindo maquillaje que me hice. Con una marca que nos regaló las cositas, gracias a ustedes, gracias por verme, de verdad, se los agradezco mucho. Y la marca es esta, Ivana Rever, de verdad. Si quieren saber lo que dije, pero con mi emoción, ya, yo creo que van a saber. Pero vean, también su gloss es de la marca. Pero bueno, ya vamos a empezar con lo de Bisú porque nos importa lo de Bisú. Y bueno, nada más me compré dos porque, pues, pues sí, dije, ¿para qué me compro tantos? Nada más dos, los que según yo creí que voy a usar. Y, pues, por supuesto, obviamente, Sonut. Vean, son estos dos. Este es en el tono, espérenme, luminosa. Y este es en el tono radiante. Les voy a leer un poquito de lo que dice aquí en su página de Bisú. Bisú es, descubre la nueva fórmula, la nueva era de brillos labiales Bisú. Nuestra fórmula mejorada ofrece mayor brillo, sin sensación pegajosa. Eso es muy padre. Con un aplicador diseñado lograrás una cobertura perfecta en cada uso. En cada uso. De tonos nudos a tonos, pues, rojos, vinos y así como que más sutiles. Pues, cuestan, espérenme, ¿56 pesos o 54? 56 pesos. Está bastante bien, ¿no? Creo que los otros, estos que tengo de esta versión, me gustaban, creo que igual, la verdad no me acuerdo. Pero, ven, estos son los antiguitos. Les voy a enseñar así los que tengo. Este es, no sé si estos los descontinúen. Yo me imagino que sí, como los quintetos y los cuartetos. Este es en el tono 17. Es como con un cafecito muy bonito. Y este de verdad me encantaban, ¿eh? Yo se los dije, me encantaban. En el aplicador, la verdad, no me gustaba tanto. Pues, no son de mis favoritos. Pero, precio, calidad. Sí, sí da. Este es en el tono 09. Es como un blanquito súper bonito. Este, de verdad, era mi favorito. Bueno, es. Y este que es de acá. Que, la verdad, ya no tiene el tono. No sé qué tono sea. Pero es un nutcito súper lindo. Y eso no se sentía nada. Sensación pegajosa. Muy padre, de verdad. Vamos a ver la fórmula de los nuevos. Y este también era uno de mis favoritos. Porque es un rosita. Este, con destellos dorados. Súper bonito. O más bien doraznito, vean. Este tampoco tiene nombre. Ya se le borraron. Pero es en el once. Ya le vi. Es en el once. Y estos son los antiguitos. De verdad, están súper bonitos. Bueno. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Porque estoy muy emocionada. Y vean el empaque. Muchos lo estaban comparando con este que tengo aquí. Que vi en TikTok. O sea, no vi la reseña. Pero vi en TikTok. Yo ni siquiera se me cruzó en la cabeza. De verdad. Vean. Es muy diferente. Este se siente más pesado. Y este se siente más ligero. Pero espérense. Yo este. El empaque. Luego, luego dije. Estos se parecen a los de Adara. Pero ya vi que no. Ya me agarré este de Adara. Y vean. Este. Este se ve más. Es más grandecito. Vamos a ver qué onda. Y yo quiero que Bisous saque. Pero labiales mate. Aunque ya no uso mate. Pero me encanta poner. Primero un labial mate. Bueno. Hacer mi lip combo. Vean. Ya hasta me trabé. De lo emocionada. Mi lip combo. Espérenme. Ay. Miren. Aquí tiene los ingredientes. Quitas esto. Pero no me gusta quitarle esto. Porque es el tono. ¿No es cierto? Ni está el tono. Pero bueno. Abajo de eso trae los ingredientes. Y ya. Ay. Ya va a empezar a llover. Ojalá. Porque está haciendo un buen calor. Lo vamos a quitar. Vamos a ver mis primeras impresiones. Vamos a ver. Vamos a ver. Dios mío. Ni lo puedo abrir de lo emocionada que estoy. Pero les digo que ni lo quería comprar. Pero yo dije. Bueno. Vamos a ver. Porque la. ¿Cómo se dice? La pomada de Bisous. Pues no. La verdad no me la compré. ¿Por qué? Dije. Ay no. No. Se puede abrir. Corte. Dejen y lo abro. Espero y les relaje la lluvia. De verdad. Me voy a quitar el glasecito. Ay. Tan bonito glasecito que probé. De la marca que nos envió. Gracias a ustedes. De verdad. Muchas gracias. 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 Gracias por verme. Se les agradece. Los quiero mucho. Y bueno. Ya vamos a empezar. Me voy a apurar. Porque como saben que yo vivo en un pueblo muy lejos. Muy lejos. Muy lejos. Luego se va la luz. Y. Vamos a empezar primero con este. Que es radiante. Es un rosita. A mí los. Los rositas no me gustan. Pero. Si me gusta. No se como explicarle. Híjole. Uy. La formula se siente muy padre. Pero. El empaque no me gusta. Bueno. El aplicador no me gusta. El empaque si me gustó. Pero el aplicador no me gusta. Pero vean. Este es el tono. El nuevo. Espérense. Se parece este verdad. Al antiguito. Nada más que este. Es un poquito más rosita. Vamos a ver qué tal. Qué tal está. Les digo. Está muy. Está muy padre. Me encantó el empaque. Pero el aplicador no sé. La formula no sé. Ahorita vamos a ver. Y no me voy a poner nada. 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 Así. Directo. De glosecito. Porque luego también así lo hago. Vean. Yo pensé que no me iba a gustar el rosita. Y sí me gustó. Está muy bonito. Y no me quise comprar un rojo. Porque saben que no me gustan los rojos. Pero dije. Ahí se los voy a mostrar. Pero dije. No. ¿Por qué? Bueno. Bueno. No. O sea. ¿Para qué? Porque después no lo voy a utilizar. Espérenme. No huele a nada. Pero vean. Qué bonito. De verdad. Qué bonito. Me sorprendió. No huele a nada. Pero yo lo siento como que un poquito. Como a menta. Como que me pica un poquito los labios. O no sé si sea normal. Pero está súper bonito. Y vean. No es pegajoso. También me gustó. Pero yo creo que el aplicador no me gustó. Pero bueno. Por 56 pesos. Los mexicanos. Pues sí está chido. Vean. Ay no sé. Hasta me va a dar dolor quitarmelo. Para probar el otro. Les digo que siento como que esa sensación. Como de mentita. Está. Está raro. Y bueno. Si ustedes quieren que pruebe otro tono. Otros tonitos. Probaría nada más dos bebés. Porque les digo que. Pues. No sé. Yo digo. Yo me lo voy a quitar. Está muy bonito. La verdad está muy bonito. Yo lo siento como la otra fórmula. Bueno. Me voy a aplicar al final uno de los antihuitos. Porque yo no me acuerdo. Pero de que me gustan los antihuitos. Me gustan. Y ustedes lo saben. Pero me encanta. Vamos a aplicar así el gloss al final de un. Navilla al mate. Ahora vamos con este que es. Luminosa. Es un nude. Que este es el que se parece más a. Al de Marekey. Ahorita vamos a comparar. Aquí vamos a hacer de todo. Este que huele. No. Este no huele nada tampoco. Vean. Este es un cafecito. Un nude más cafecito. Déjenme ver el espejo. Y. No te pases Ana Karen. Está muy bonito el tono. Muy bonito. Es que no me gusta el aplicador. Porque está como. Redondito. Y a mí me gusta que los aplicadores. Estén más finitos. Como para mayor precisión. Vean. Este está su. También está muy bonito. Nada más que está muy cafecito. Pero está muy lindo. ¿Cuál les gusta más? A mí la verdad me gustó más el rosita. Ahí les voy a enseñar el swatch. Ya ven. Hago todo al revés. Es este. El swatch. Del cafecito. Del que nos probamos ahorita. No sé. ¿Cuál les gusta más? No sé. A mí me gustó más el rosa. Pero. Ahora me voy a aplicar. El. Uno de Bisous. De los antiguos. Mmm. Esperen. Y la verdad. No te deja nada. Sensación. ¿Cómo se dice? Grasosa. 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 Ni pegajosa. Ni nada. Me voy a aplicar este. Que ni tiene el número. Es que miren. Este el aplicador. Sí me gusta. Bueno. Me gusta más que el otro. Porque. Es más finito. No sé si se alcancen a ver. Es más finito. Y el otro es literal. Redondito. Y. Esto yo lo siento. Un poquito más mate. Un poquito más mate. Pero siento la misma. Sensación que les digo. Como que con mentita. O así. Estos son. Más mate. Estos tienen un poquito más de brillo. Los nuevos. Pero los dos son. Mis favoritos. Pero es que no. Neta no sé si estos los saquen. Porque de verdad. Estos. Estos son mis favoritos. Tienen unos destellitos. Súper bonitos. No sé. Estoy muy preocupada. Y no vi ahorita en la página. Nada más me metí directo. A los gloss. Nuevos. No. No. Imagínate. Si los descontinúan. No. Me voy a poner. Como loca. Este. A buscarlos. O si van a sacar en los nuevos. Así como estos. Que tengan destellitos. De verdad. Es que está bien bonito. Y más. Si se lo aplican. Como les digo. En combo. Uf. Resaltan los labios. Precioso. Ahora vamos a comparar. Este. Labial de Mary Kay. Con este. Labial de Visual. El de Mary Kay. Creo que cuesta como 200 pesos. La verdad. No me acuerdo. Pero vean. Está más grande este. Y está más chiquito. Está un poquito más pesadito. Y yo pensé que iban a estar. Como que del mismo tono. Pero no. Vean. Son diferentes. El de Mary Kay. Es más cafecito. Y este. Como cafecito. Rosita. Vamos a ver. El de. Mary Kay. Huele a chocolate. Y este. Si me gusta su aplicador. Aunque. Me gustan los aplicadores. Un poquito más grandes. Vean su aplicador. Les digo que es como. Con mayor precisión. Me lo voy a aplicar a la mitad. A ver. Qué onda. No. Este sí se siente. Más brillosito. Más aceitosito. También el tono me encanta. Como muy natural. Y en el empaque. Se ve así bien. Cafecito. Pero. No. Es muy natural. Y este casi no lo utilizo. Porque de verdad. Me gustó mucho. Y digo. Ay no. Cuesta 200 pesos. Hay que cuidarlo. Pero este de Bisú. Dijo. Quítate que ahí te voy. Porque cuesto 57 pesos. Pero les digo que. El aplicador no me gusta tanto. A ver. Ahora. Ahora. Como dice mi sobrina. No te pases. Casi se ven iguales. Casi. 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 Y les digo que. El de Mary Kay. Es más brillito. Y este si tiene mayor. Como que colorcito. Vean. El de Mary Kay. Y el. Perdón. El de Bisú. Y el de Mary Kay. No se si se lo alcanzan a ver. Que si se ve. Mayor. Pigmentación. El de. Bisú. El de Mary Kay. Un glosecí. Bueno. Un brillito. Muy sutil. Y se siente menos. Menos pesado. En los labios. Sí. Se siente menos pesado. Pero. Ninguno de los dos. Es pegajoso. Miren. Me gusta más. El de Mary Kay. Pero bueno. Por el precio. El de Bisú. Uff. Está. Maravilloso. Es que el de Mary Kay. Es más. Le digo más brillosito. Y a mí me gustan. Así los labiales. Brillositos. Lindos. Bueno los glose. Bien. Qué bonito. Qué bonito. Y bueno. Me lo voy a cambiar. No me lo voy a quitar. Me lo voy a cambiar por este. El primero. Que yo creí que no me va a gustar tanto. Y fue mi favorito. El. Radiante. El otro sí me gustó. Pero. No lo usaría así solo. O sea. Lo usaría con un lip combo. Y este la verdad. Sí lo usaría solita. Bien. No sé. Es como un amor. Un amor. Encontrado. Un amor difícil al aplicador. Me gusta. Pero no me gusta. Pero no me gusta. Y de verdad. No se siente pesado. Bueno. A comparación del de Mary Kay. Sí se siente pesado. Pero así. No. No se siente pesado. Está súper bonito. El tono está muy bonito. No sé. Ya lo estoy pensando. Sin comprarme otros tonos. Ustedes que me recomiendan. Ustedes. Díganme. Si quieren que les muestre los otros tonos. Pues ya. Pero. Es. Un sí. Un súper sí. Un ultra sí. Corren y compran. Solo. Aparte está súper económico. ¿No? Porque hay otros gloss. Un poquito más caro. Espérense. Y espero que estos no los viralicen. Y. Y se quieran comparar con los de Italia Deluxe. Y ya. Los descontinúen. O se agoten. Es que los de Italia Deluxe. Tienen un destellito así súper bonito. Como les digo. Como con estos. Y estos son mate. Bueno. Los que yo tengo. Pero ven. Me gustó. Me súper gustó. Sí. Se los recomiendo. Y bueno. Bebes. Fue una reseña. Plática. Muy amena. Y ya me voy. Porque. Ya está empezando a llover más fuerte. Y luego se escucha bien con el sonido. Pero bueno. Espero que les haya gustado mucho. Y nos vemos para la próxima. Bye bye. Y gracias por su apoyo. Muchas gracias por verme. Pero eso sí. Coméntenme. Para echar chismito. Y así. Y por si quieren ver mi canal de ASMR. Se los dejo en la caja de información. Y todas las promociones. Ok. De Temu. Y todo. Bueno. Gracias. Adiós.